Iniciamos la presente edición informativa con el Ministerio de Obras Públicas que lanzó el operativo ampliado del programa de asistencia vial con la incorporación de 5.000 miembros entre militares, médicos y personal de mantenimiento. Susa Castaño nos cuenta del respaldo de los organismos de seguridad y asistencia del Estado. Con motivo a las festividades navideñas y de Año Nuevo, el Ministro de Obras Públicas, Gonzalo Castillo, reforzó patrullas de carreteras y rutas en aeropuertos. La integración de 400 vehículos y personal para brindar asistencia vial. Estaremos cubriendo hacia el sur hasta Pedernales, hacia el este, hacia Punta Cana, en el norte hacia Dajabón y también hacia Puerto Plata y toda la costa llegando a la terrena y a Samaná. Por igual a Autopita del Nordeste y también desde Sábana de la Mar a Miches y Miches, Cubero Alto. Organismos de seguridad y los alcaldes del Gran Santo Domingo respaldaron esta iniciativa. En las principales vías y carreteras a todo lo largo de nuestro país. Entonces, obviamente que en ese cuerpo especializado hay policías y hay militares y hay personas comprometidas. Esto es un reinicio de todas y cada una de las labores de prevención en ese sentido que ustedes vienen realizando periódicamente y diariamente. Mientras que el gobernador por la provincia de Santo Domingo aprovechó la ocasión para hacer un llamado a la ciudadanía. Que estemos pendientes de los movimientos de todos los dominicanos y dominicanas en este periodo de Navidad. Este operativo de seguridad y protección vial se llevará a cabo en todo el país e iniciará el próximo lunes 11 y culminará el 15 de enero del 2018. Susan Castaño, NCDN.